Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí, lindos ojos, lindos ojos Todo mundo dice que yo, ya no debo sentir temor, lindos ojos, lindos ojos Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado Para poderte llamar, lindos ojos, ven hoy junto a mí para decirte Yo te quiero a ti, lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado Para poderte llamar, lindos ojos, ven hoy junto a mí para decirte Yo te quiero a ti, lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos